Ahora, ahora ahogás el motor, lo escuchás crujir como un mueble en la madrugada, como los cuerpos que después de muertos ceden a los reflejos, se mueven como queriendo volver a la vida. Cambronero General Cañas, seis horas de viaje y paisajes instantáneos nos llevan a reparar en lo efímero de las cosas, en el 50% de todo lo que no prolonga el espacio, como casa prefabricada, el bus situado en la senda irrevocable de la pobreza, la vida que ahora nos dura lo mismo que la batería del celular.